Sin duda alguna el romance entre Belinda y Cristian Nodal ha sido el más sonado en este 2020. A pesar de que muchas personas todavía no podemos tomarlos en serio, hay otros que de verdad decimos, vaya amor a primera vista. La pareja continúa con su relación y se ven radiantes en cada una de sus publicaciones. En este video te vamos a platicar de todos los detalles de una entrevista que tuvo Belinda, asegurando que se siente como una niña de 15 años. Además, quédate al final para que te enteres como Belinda contó que admira muchísimo a Cristian. Después de estas declaraciones, ella nos confirma si está embarazada o no, además de que comenta qué es lo que haría con un bebé. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Después de que subieron muchísimas fotografías y que luego las borraran, además de compartir uno que otro video, pues un poquito más subidito de tono. Belinda comentó en una reciente entrevista que con Nodal, ella está como una niña de 15 años, a pesar de que pues ya tiene más de 30. Esto sucedió durante la retransmisión de Sin Rollo de la cadena Univisión, en el programa Despierta América. En esta entrevista, la intérprete de la canción Amor a Primera Vista, había confesado paradójicamente que no creía en el amor a primera vista, mencionando lo siguiente. Yo creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática. Yo creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar a alguien mucho, mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días. Cuando le preguntaron acerca de cómo va su vida junto a Cristian Nodal, Belinda no dudó ni por un segundo en mencionar que estaba súper feliz, muy contenta y disfrutando de un momento muy importante en su vida, ya que mencionó, Estoy como una niña de 15 años, emocionada, feliz, contenta, muy alegre, muy ilusionada, y viviendo algo muy bonito. Entonces sí, estoy feliz y disfrutando mucho. Como lo pudimos ver a través de esta temporada en La Voz México, Belinda y Cristian Nodal pudieron hacer un dueto, en la cual pues más o menos pudimos ver la química que había entre ambos. Y en esta ocasión le preguntaron a Belinda que si acaso en un futuro ellos estarían listos para trabajar juntos de nuevo. Y esto fue lo que Belinda agregó, Espero que sí, espero que podamos hacer más trabajo juntos. Lo admiro mucho, lo respeto, es demasiado talentoso y yo siempre lo voy a apoyar incondicionalmente. Después de que fuera la misma, Patty Chapoy en su programa, quien afirmó que en este aislamiento, pasando tanto tiempo juntos y solos, Belinda podría llegar a estar embarazada de Cristian Nodal. Y en esta entrevista, obviamente le preguntaron acerca de esta posibilidad. Y Belinda con mucho gusto respondió lo siguiente, Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al 100% con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sientan que soy una mamá cercana. No me gustaría estar de gira y mis hijos ahí solos. Jamás podría permitirme eso. Así que yo creo que sí dejaría de trabajar un tiempo. Digamos que le hacemos caso a Belinda en este aspecto. Y si se embaraza de Cristian Nodal, ambos padres salen de gira, ambos padres son cantantes. ¿Acaso ambos dejarían de trabajar por completo? Belinda ya lleva muchísimos años trabajando, mientras que Cristian Nodal lleva, digamos, un par de añitos. Pero no se compara con lo que lleva Belinda. Además del hecho de que Cristian Nodal está en el tope de su carrera. Y por supuesto que su futuro se vislumbra éxito. ¿Acaso el tener una familia con Belinda frenaría todo esto? A pesar de que llevan un ratito juntos Belinda y Cristian Nodal hasta la fecha, todavía quieren acabar con los rumores de que en verdad ellos no son pareja. Y que simplemente su romance es una estrategia de marketing. Para dejar ver que las cosas van muy en serio, Belinda está haciendo lo que nunca, ya que está utilizando sus redes sociales para compartir con su público los más íntimos momentos junto a Cristian Nodal. Otro detalle que nos está haciendo ver Belinda es que Cristian y ella están disfrutando del tiempo con su familia. Algo muy inusual por parte de ella. Y más aún porque lo publica en redes sociales. Ella está así como miren, 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 estoy aquí con él y con mi familia. Si somos pareja, si no, no estaría aquí con ellos. Belinda últimamente está disfrutando de subir momentos de convivencia junto con Nodal e Ignacio, el hermano de Beli. Honestamente lo que ha generado toda esta relación es que estemos todo el día pegados a nuestros celulares para ver en qué momento estos dos suben más muestras de amor. Además de hermosos momentos de convivencia juntos. Pero ya sabes que al final de cuentas lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del romance que tienen Belinda y Cristian Nodal? ¿Crees que después de haber tenido tantas parejas honestamente Cristian Nodal sea el amor de la vida de Belinda? ¿O eres de los que cree que este romance definitivamente no es cierto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones. Para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. También te invito a que sigas nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravillosísimo fin de semana. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.